Bueno, esta historia, si la queremos circuncribir a la fecha, comienza el 9 de septiembre de 1981. Estamos hablando de 41 años atrás. En un lugar que fue la Asociación Mutual Ferroviaria, comienza una asamblea constitutiva que se dio en llamar la conformación de una entidad mutual, Asociación Mutual Mercantil Argentina. En esos tiempos se hablaba de la lucha por la libertad. En esos tiempos tuvimos que asumir que se hacía en el marco de la legalidad la asamblea, pero en el marco de la clandestinidad porque las autoridades de aplicación no autorizaban el desarrollo de la misma. Cuánto agradecimiento a esa mesa donde estaba Osvaldo Ángel Samuel, el doctor Walter Ayas, Alcides de Marchi, Gino Virginio Cittadini, el primer presidente que tuvo esta entidad. ¿Cuánta deuda en el pasado nos encontramos los que estamos presentes en este tiempo de desarrollo de nuestra entidad? Y uno cuando se pone a imaginar el decurso de los tiempos, llega siempre a la conclusión que el factor humano, ya sea la mano de obra, el trabajador, el directivo, el colaborador, fue el factor decisivo que sustentó los cimientos de ese 9 de septiembre y nos traslada a este momento. Y esas voluntades que podrían expresarse desde el punto de vista individual, personal, constituyeron equipos y nos corroboraron definitivamente que el valor está en el colectivo que se puede haber logrado. Decía entonces que el presente es deudor de voluntades y entonces nuestra preocupación eran las libertades y eran los servicios y pensábamos en disminuir el impacto del COS seguro en una orden médica. Bueno, han pasado todos estos tiempos y hoy en ese aniversario de estos 41 años quiero expresar el reconocimiento expreso a todos quienes contribuyen para que nuestra entidad se vaya diversificando, se vaya potenciando y vaya siendo factible que aquellos sueños iniciales, constitutivos, se vayan cumpliendo todos los días. Hoy expresamos en la comunidad inequívocamente lo que una entidad sin fines de lucro que reivindica la economía social, que se relaciona naturalmente con entidades del mismo carácter pero también con la sociedad en general, que tiene una perfecta intervención en la relación con el Estado, donde es una relación armónica, donde hemos contribuido de alguna manera a que la Constitución de Córdoba, la Carta Orgánica Municipal, expresen lo que tiene que ser una economía plural y nosotros llegando a los afiliados, llegando a los asociados con la expansión casi diría explosiva de servicios múltiples. Por lo tanto, qué alegría para los que hemos sobrevivido a semejante cantidad de años, ver cumplidos los sueños constitutivos de estos dirigentes y nuestra seguridad, certeza, que los núcleos jóvenes, las generaciones que van llegando a identificarse con la economía social, sigan en un camino permanente de realizaciones y de acercamiento a las vocaciones del rostro humano, del intercambio entre los seres humanos y la economía. Así que muchísimas gracias, estamos muy felices, podría haber sido un acto de otra característica, pero hoy necesitaba decirles esto. Muchísimas gracias a todos los colaboradores. Gracias. 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 Gracias.